¡Eso! Mi gente linda, bella y hermosa, Dios les bendiga. Yo como siempre agradeciendo al Todopoderoso un soplo de vida que nos brinda Él, ¿verdad? Para que podamos reencontrarnos en este su espacio de miradas de fe. De verdad que siento mucha alegría a todos ustedes que nos siguen y gracias por la fidelidad. Aquellos que se conectan con nosotros también a través de las diferentes plataformas por YouTube y los que nos conectan a través del canal. Gracias de verdad por su fidelidad. Aprovecho también para agradecer al Señor, como no, nuestra compañía de siempre, el reverendo Padre Alexander y mi compañera Evelyn Bernal. Hola, muy bien, gracias a Dios. Agradecido de Dios, ¿verdad? Un día más aquí. Así es. Otra cuaresma, otra oportunidad que nos da el Señor para poder entrar en un tiempo fuerte de conversión, un tiempo que nos llama a prepararnos para la Pascua. La Pascua que, como sabemos, es el sentido de la cuaresma, porque la cuaresma sin Pascua no tiene ningún sentido. Así es. Y precisamente, Padre, muchas personas muriendo en este tiempo de cuaresma, sobre todo aquellos que mueren de infarto. Y me pregunto yo, ¿estarían preparadas esas personas? Por eso le debemos hacer. Y deberíamos preguntarnos todo. ¿Estoy preparado? Exacto. No, claro. Yo me incluyo. Porque les tocó a ellos, pero nos puede tocar a nosotros también. También, desde acá, un saludo muy especial a todas las personas de las diferentes parroquias que nos siguen, en especial la parroquia, como ustedes sabrán. ¡Anda! Santa Lucía. ¡Cómo no! Martín. A todos los fieles de mi parroquia, un gran saludo desde acá. También saludar a las personas que nos siguen a través de Inmaculada TV, que puedan también ellos disfrutar de este contenido que le ofrecemos, y que sea el Señor que lleva adelante este programa. Para eso vamos a iniciar con una oración, invocando al Señor que nos asista con su Santo Espíritu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos, porque eres rico en misericordia. El Dios de tu consuelo, que no te complaces en la muerte del pecador, sino que se convierta. Te pedimos que nos ayudes en este programa, que seas tú que pongas las palabras justas en nuestros labios, para llevar una palabra de vida a todos aquellos que escuchan, que siguen este programa. Te pedimos también por todas las personas que se han encomendado a nuestras oraciones. Tú conoces, Señor, sus necesidades. Cólmale de tus bienes. Te pedimos también por toda la obra de la evangelización, para que seas tú que la impulse y la lleve adelante. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Entonces, seguimos hablando de la cuaresma. La semana pasada estuvimos puntualizando sobre los signos de la cuaresma, y hablamos también un poco de la tentación de Jesús en el desierto. Vamos a hacer un resumen para continuar, entonces, hoy con el tema de la samaritana, desarrollar esa parte. No, y vamos a hablar de la transfiguración. Y de la transfiguración. Sí, la transfiguración. La samaritana sería ya para la otra semana. Ah, la próxima semana. Excelente. ¿Qué decirles? Lo que ustedes ya saben. Ustedes saben mucho, saben mucho ya esta gente. Entonces, decíamos que la cuaresma es un tiempo previo a la celebración de la gran fiesta, la más importante de todo el año litúrgico, que es la Pascua, la resurrección de nuestro Señor. Que la cuaresma tiene 40 días, que comienza el miércoles de ceniza. Decíamos que el rito de la imposición de la ceniza era un rito de penitencia. Que la ceniza no era un amuleto, ni un lujo que voy a llevar, ni una especie de brujería o cosas que me espanten las malas vibras. No, no, no. La ceniza es este signo de que yo estoy dispuesto en este tiempo a entrar en una conversión seria, a hacer un arrepentimiento verdadero, que pueda con mi cuerpo, con los signos externos, manifestar también mi actitud de mi corazón, la actitud también de mi espíritu. Por eso la ceniza se imponía siempre en la preparación que hacían generalmente los penitentes en el tiempo previo a la celebración de la Vigilia Pascual. Recuerden que la cuaresma nace como esto, como una preparación a esta vigilia y que había un grupo de personas que se llamaba el orden de penitentes, aquellos que habían cometido pecados graves o pecados públicos. Entonces se les imponía unas ciertas cosas que tenían que hacer para que en este tiempo puedan espiar esos pecados y luego ser introducidos nuevamente en la comunión plena con la comunidad y con Dios. Por eso, con el miércoles de ceniza iniciamos este tiempo de conversión, que culminará ya en lo que llamamos la Semana Santa, que sería el día jueves santo, termina ya el tiempo de la cuaresma e inicia con la celebración de la institución de la Eucaristía, el lavatorio de los pies, como a muchos se le conoce esta celebración, el trido pascual. El jueves santo, en la mañana, se hace también la misa crismal, donde todos los sacerdotes juntamente con el obispo celebran, se hace la consagración de los santos óleos para ser entregado a las diferentes parroquias. También decíamos que en el tiempo de la cuaresma, si contábamos los números de los días, decíamos que eran seis semanas. Como el número seis es un signo de imperfección, las Sagradas Escrituras, la cuaresma también es imperfecta. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos acá para quedarnos en el desierto. El desierto no es para morar en él, el desierto es un lugar de paso, porque nuestra meta es la tierra prometida, la vida eterna. Por eso la cuaresma es imperfección, mientras que el tiempo de Pascua dura siete semanas. El número siete es el número de la perfección, y por eso celebramos 50 días de fiesta, que si nos ponemos a ver serían siete semanas, siete por siete, cuarenta y nueve, y uno más, que es la gran fiesta de Pentecostés, para celebrar el culmen de estos 50 días. También decíamos que el color que se usa en la cuaresma es el color morado, un color que nos invita también esto a la preparación, justamente el morado, se usaba anteriormente, cada vez menos, pero anteriormente se usaba también como señal de luto, que el negro, el gris, el blanco, el morado, y también la cuaresma y el adviento, que también se usa litúrgicamente, este color morado, hace presente esta preparación para la fiesta grande que se aproxima, tanto la fiesta de la Navidad, precedida por el Adviento, como la fiesta de la Pascua, precedida por el tiempo de cuaresma. Decíamos también que en el tiempo de cuaresma, es un tiempo de preparación, ¿para qué? Para el bautismo. Decíamos que el bautismo, el tiempo mejor para celebrar el bautismo, es justamente la vigilia pascual y todo el tiempo de Pascua. Por eso, en las palabras que escuchamos durante el tiempo de la cuaresma, los domingos sobre todo, siempre tienen alguna referencia al bautismo. Podemos decir que son unas catequesis pre-bautismales. Padre, perdón, y para los que estamos bautizados, es un reavivamiento para nosotros. Claro, recuerden que en la vigilia pascual, hay un momento en que se hace la renovación, porque si lo tienen en mente, llevamos las velas encendidas en la procesión, en que se hace el lucernario, y después que se hace la bendición del agua, entonces se encienden nuevamente las velas, como signo de esta renovación de las promesas bautismales. Entonces recuerden que se le entrega la luz en el momento del bautismo, y se usa el agua. Entonces en la vigilia pascual, se encienden nuevamente las velas, y se rocía el pueblo con el agua bendita, para hacer la renovación de estas promesas. Es una gran alegría realmente cuando sabemos vivir lo que es el tiempo de cuaresma, con la penitencia y todo eso, y regocijado y eso. Yo me gozo mi vigilia, porque realmente siento que estoy siendo bautizada una vez más. Siento como más el compromiso de la fe. Sí, señora, aquí estoy. Y es una alegría innata. De hecho, sabemos que la resurrección es una de las fiestas más grandes que celebra nuestra iglesia, y ese es el sentido, porque por el bautismo iniciamos los caminos al Señor, la iniciación cristiana. Y realmente ese es el significado, porque muchas veces, Jackie, ese día lo que, bueno, la gente que no es de iglesia como tal, entiende que ese es el día de bendecir el agua, y se quedan ahí. Claro, igual que la cruz, el ceniza. Y van solamente a eso, pero no ven realmente el significado como tal. Claro. Igual que la imposición de la ceniza, la gente solamente va para que le pongan, como si fuera un amuleto. Exactamente. Tú sabes, Padre, que estaba el domingo en misa, y precisamente el Padre estaba haciendo esa pregunta, ¿qué pasa en cuaresma? ¿Qué más se celebra? Y muchos bautizados, y nadie sabía decir lo que pasaba, salvo que algunos catecúmenos, claro que sí. ¡Ja, ja, ja, ja! Padre haciendo trampa. Claro que sí. Y realmente es así, es revivir nuestra fe en el Señor. Exacto. Decíamos también que en esa primera semana veíamos la lectura del Evangelio, la tentación de Cristo en el desierto, tres tentaciones. La tentación del pan, la tentación de los ídolos, la tentación de la historia. Cristo es tentado en el desierto, pero dice que fue llevado, conducido por el Espíritu al desierto. Entonces decíamos que al desierto no se puede ir con las solas fuerzas. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para poder vencer a las tentaciones. Así Cristo la tentación, cuando le dice el demonio, que conoce las Sagradas Escrituras, le tienta con las mismas Escrituras, dice, oye, al cabo de 40 días, dice 40 días, 40 noches había pasado, sintió hambre. Entonces el tentador aprovecha esa debilidad. Y le dice, si tú eres hijo de Dios, di que la piedra se convierta en pan. ¿Y qué le responde Cristo? Así también escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Recuerden que en el tiempo del desierto se vive de Dios, la providencia divina. Luego también es tentado cuando le hace la propuesta. Dice, si tú te postras y me adoras, te entrego todos los reinos de la tierra, pues a mí me han sido dado. Y Cristo le responde, no tentarás al Señor tu Dios. No, perdón, al Señor tu Dios adorarás y solo al darás culto. Y en la otra tentación le ponen el alero del templo y dice, tírate, porque está escrito, a sus ángeles enviará para que tu pie no tropiece con piedra alguna. Y Cristo le responde, tú no tentarás al Señor tu Dios. Y esa tentación que tuvo Cristo, esa triple tentación, es la misma tentación que tuvo el pueblo en el desierto. Y es la misma tentación que tenemos nosotros también en nuestra vida. Esta tentación a diario, así es. Entonces, ¿cómo venció Cristo? Venció con la palabra. Y así también nosotros en este tiempo de cuaresma debemos dedicar más tiempo a la palabra de Dios para tener las armas, para poder también refutar esos engaños del demonio. Gracias. Bueno, ya ustedes saben, tras la pausa continuamos y ahora sí vamos a hablar de la transfiguración del Señor. Ustedes no se muevan. gracias por seguir con nosotros. Aquí en el tema de la transfiguración de Jesús, aquí en este tiempo de cuaresma, vamos a ver cuál fue realmente el sentido de esta transfiguración y a quiénes el Señor permitió que pudiera verlo. Así que, Padre, es todo su escenario para usted. Recuerden que estamos tratando del tema sobre la cuaresma, pero también cada semana tiene una liturgia de la palabra particular. Sobre todo en este tiempo que estamos en el ciclo A, estamos viendo estas lecturas dominicales. La primera era la tentación en el desierto, ahora será la transfiguración. Yo decía en la introducción que la cuaresma tiene también un trasfondo bautismal. O sea, este tiempo es un tiempo de preparación próxima para los catecúmenos, aquellos que se están preparando, los adultos están preparando para recibir el bautismo. Entonces, en este tiempo reciben también unas catequesis, hay unos ritos que se hacen antes de recibir las aguas bautismales. Padre, perdón, a propósito de la catequesis y del bautismal de los catecúmenos, ¿se hace una misa aparte para ellos o se hace la misa? No, fíjate tú que el término catecúmeno como tal se refiere a las personas que se están preparando para recibir el bautismo. Eso es una cosa, catecúmeno, ese es el original. Después están los neocatecúmenos, yo por ejemplo soy neocatecúmeno, que son personas ya bautizadas la mayoría, otros que no, que también hacen la preparación dentro del mismo tiempo que se hace el catecumenado. Entonces, en ese tiempo de preparación que yo decía, es una referencia al catecúmeno, al que se está preparando para recibir el bautismo. Ahora, los neocatecúmenos, ¿por qué se llaman neocatecúmenos? Porque la idea es, a mí me bautizaron por ejemplo de niño, mis padres y mis padrinos hicieron unas promesas de que iban a cumplir, porque yo era muy pequeño, por mí mismo no podía tomar la decisión. Entonces, esas promesas que hicieron mis padres y mis padrinos, ahora yo como adulto, en conciencia, yo renuevo esas promesas. Y eso se hace durante un itinerario bastante largo. Por ejemplo, el itinerario, por decir una cosa, yo comencé el itinerario y terminé el itinerario, por decir una palabra, porque esto nunca se termina, pero el itinerario se termina como tal unos 25 años después. O sea, que es un proceso... La cárcel de medicina. Exactamente. El proceso que generalmente se hacía entre 3 a 5 años, que originalmente era como se hacía, nosotros ahora lo hacemos en un proceso mucho más largo. Ok. Porque el proceso, de hecho, en vez de durar 3 o 5 años, se acortó tanto que hoy día muchas veces se hace en dos semanas, en tres semanas, con unas charlas que se hacen. Entonces, nosotros decimos, bueno, esta preparación que se hace, que es corta, la hacemos durante un tiempo más largo y en conciencia yo voy, por decir una cosa, digiriendo cada una de las promesas que se hicieron en el momento de mi bautismo. Y yo, entonces, ya como adulto doy fe y razón, soy responsable a esta fe. Exactamente. Entonces, esto que tú decías y celebran la Eucaristía... Exactamente. No me mareo. Mareo, mareo. Mucha gente dice, no, porque hay que explicar la cosa de fondo. Mucha gente dice, ¿por qué los catecúmenos tienen una misa aparte? Fíjense ustedes que... Explique. Pero sobre todo el rito del bautismo. No, 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 te voy a explicar. De hecho, el rito del bautismo en el camión neocatecumenal se hace en la vigilia pascual con todo el público. Ah, bueno. Todo el que quiera estar está presente. Caso cerrado. Está todo presente. Es que se pregó de eso, catecúmenos. Porque eso, a media... Bueno, regularmente amanece. Sí. Acuérdenme de ir al origen de la pregunta porque ustedes me van sacando y estamos en la cuaresma. Déjémoslo ahí. Entonces. Por eso lo bueno es ser auténtico. Para aclarar, para aclarar. Ok. Entonces, yo decía, ¿por qué una misa aparte? Si nosotros nos vamos a los orígenes del catecumenado, ya dije que duraba un proceso entre tres a cinco años, posiblemente, dependiendo de la madurez del candidato. Para eso estaban los padrinos que eran los que daban fe si esa persona realmente había hecho un cambio de vida. Porque no era que te bautizaban y estaba, no, tenía que demostrar que realmente había un cambio de vida en ti. Entonces, ya los padrinos ante el obispo daban fe de que esta persona sí había acogido las catequesis que se hacían durante todo este tiempo y que había hecho un cambio de vida. Muy diferente entonces a lo común. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quiénes podían participar de la Eucaristía? Recuerden que dentro de la misa hay un momento que se llama la oración de los fieles. Se llama oración de los fieles porque la hacen los fieles. Entonces, los catecúmenos no eran fieles. Los catecúmenos estaban preparando para el bautismo. O sea, fieles son los que ya recibieron el bautismo. Entonces, en la Eucaristía los catecúmenos podían estar hasta que terminaba la liturgia de la palabra. Cuando terminaba la liturgia de la palabra, los catecúmenos tenían que salir y se iban con sus catequistas a seguir recibiendo catequesis. Entonces, continuaba la misa con la oración de los fieles que eran los fieles que sí estaban ya presentes. Los otros ya habían salido los que no eran fieles. Y se continuaba la Eucaristía. ¿Cuándo se celebraba la Eucaristía? La Eucaristía, nosotros generalmente decimos la Eucaristía dominical. Entonces, la misa, uno piensa lo primero en el domingo, que es el día de precepto. Pero la misa no se celebraba el día sábado, domingo, como lo conocemos ahora, sino que se celebraba el día sábado por la tarde o por la noche. ¿Por qué? Porque para los judíos el día no comienza cuando sale el sol, sino cuando se pone el sol. Entonces, ya tipo seis de la tarde, más o menos, cuando el sol ya se está poniendo, ya es el día siguiente. Entonces, el día que se celebraba la Eucaristía era el sábado por la noche, que litúrgicamente ya era domingo. Así las realizan en mi padre. Es que todavía se mantienen. Todavía se mantienen. La iglesia mantiene en la liturgia que el día comienza con la puesta del sol. Por eso se dice víspera, se hacen las vísperas. Entonces, ¿cuándo se celebraba entonces? El domingo o el sábado se celebraba el domingo, pero al comenzar el día domingo, que era en la puesta del sol, del día sábado. Entonces, ¿qué es lo que hacen los neocatecúmenos? Que muchas de las cosas que se hacían anteriormente se tratan de recuperar. Recuerden que estamos en el neocatecumenado. O sea, estas cosas que se hacían previamente las tratamos de recuperar y por eso se recupera, por ejemplo, la eucaristía el sábado por la noche, que ya es domingo litúrgicamente. Entonces, se celebra con unos signos distintos a la liturgia normal. Eso, de hecho, está a la aprobación porque por mucho tiempo se discutía si se puede hacer o no se puede hacer, que por qué los catecúmenos lo hacen así, no lo hacen de la otra manera. Ya eso, el Vaticano ya lo aprobó la santa sede. Entonces, nosotros celebramos, por ejemplo, la eucaristía. En vez de usar hostias, que es lo que normal se usa, usamos el pan ácimo, que es la misma hostia, pero más grande y más gruesa. ¿Por qué? Porque para nosotros los signos son importantes. O sea, la hostia es pan, pero es tan finita que tú dices, bueno, esto es un cartoncito, dicen algunas personas, no, pero es pan, es harina con agua. Todo eso está bien, pero nosotros también podemos compartir ese mismo pan. No hay nada que te lo impida. Ah, ok. De hecho, anteriormente, o sea, estamos aquí haciendo dos programas en uno. Anteriormente, las eucaristías que se hacían, los catecúmenos, se hacían a puerta cerrada porque solamente podían entrar los catecúmenos porque cuidándose de que había cosas que se hacían, que si una persona no estaba catequizada, no sabía el por qué se podía escandalizar. Por ejemplo, el que se comulgara con el pan ácimo en vez de la hostia. El que todos comulgaran con la sangre de Cristo porque no se comulga solamente la sangre de Cristo, el sacerdote. Eso debería incluirlo. Y los concelebrantes, exactamente. Entonces, todos los que pueden comulgar comulgan con el cuerpo y con la sangre de Cristo. Se hace también otra cosa que es lo que nosotros decimos el eco de la palabra, que es que cuando la palabra se proclama antes de la humilía, los hermanos, lo que sienten, pueden decir lo que la palabra les ha dicho. Eso le llamamos el eco o la resonancia. muchas cosas que yo entiendo que pueden ampliar. Exactamente, pero como te digo, si tú no conoces, nadie te lo explica. Tú llegas a una misa y decís, vean acá, ahí está gente que es lo que están haciendo. Pero entonces, ¿por qué no se catequiza la feligresía? Ya, entonces, ¿qué pasa? Cuando ya se da la apertura de que las misas de los neocatecumenos no hay que hacerlas con las puertas cerradas, sino que se hace públicamente. O sea, si tú quieres ir, tú vas. Pero entonces, si tú vas, yo tengo la obligación como párroco o el catequista de la parroquia de explicar por qué hacemos esto o aquello. Porque es una persona que no ha sido catequiza, no entiende. Fíjate tú que para esa celebración de la Eucaristía se toma un día completo desde el sábado en la mañana hasta el sábado por la noche haciendo una catequesis sobre la Eucaristía a los neocatecumenos. O sea, que es una cosa bastante amplia para que puedan entenderlo. Y vamos a pararlo ahí porque si no... Vamos a pararlo ahí. Vamos a pararlo ahí. La señora se va para otro lado. Pero es lo bueno porque, qué sé yo, me surge por qué esa diferencia y hay muchas personas que se están debatiendo sobre lo mismo. Hay muchas personas que no lo entienden pero como les decía es porque tenemos una preparación previa a unas catequesis que se han dado para entender los signos que se usan allí en la Eucaristía. Pero ese pan ásimo y la sangre de Cristo deberían compartir esto. Sí, sí. De hecho, cuando Cristo dice tomó el pan y lo dio a los discípulos y dice tomen y coman todos de él y después toma la copa con el vino y dice esta es mi sangre toman y beben todos de él y entonces nada más toma el sacerdote. Sí, eso yo digo pero yo nada más pero eso creo que ya lo expliqué en un programa cuando hablamos de la Eucaristía que todo tiene su porqué no es una cosa que se le ocurrió no, 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 no. Es que antes las misas eran en pequeños grupos pero cuando llega lo que llamamos la masificación que se construye en las grandes basiles y demás y tiene muchísima gente es más complicado sí, sí en muchos lugares de hecho se hace en muchos lugares se hace pero por cuestión así digamos de comodidad y todo lo demás bueno se prefiere hacerlo pero recuerden que comulgando solamente el cuerpo de Cristo en la hostia estamos comulgando a Cristo completo que si comulgamos solamente la sangre de Cristo estamos comulgando a Cristo completo no es que se me quedó incompleto no, no, no. Está Cristo presente su cuerpo, alma divinidad completo en el pan eucarístico y en la sangre en la eucaristía o sea que no es que si tomé de una sola me faltó no, no, no. Pero siempre el signo es importante que se haga con los dos es mucho más fuerte el signo y ayuda más en ese sentido. Gracias por la aclaración aunque lo tomamos todo el tiempo padre pero a veces surge eso Dios mío estaré yo comulgando completo si no estoy también tomando de su sangre y vamos a hablar de la transfiguración pero en el próximo segmento ustedes no se muevan quédense con nosotros. Muy bien. Nuevamente con ustedes aquí en su programa Miradas de Fe es esta oportunidad si realmente padre vamos a hablar de la transfiguración de Jesús porque ya el bloque anterior fuimos dando un poquito de explicación de lo que es toda esa vida consagrada religiosa y espiritual que gustan ustedes de los catecúmulos de verdad que sí que es una verdadera enseñanza así que padre prometo no interrumpirlo más tranquila ya que entonces padre ahora sí este domingo segundo domingo del tiempo de cuaresma ciclo A lo podemos llamar como el domingo de la transfiguración esa es digamos el centro ese es el centro de la liturgia de este domingo ¿por qué la transfiguración? decíamos que todo este tiempo tiene un trasfondo bautismal porque el cristiano está llamado a la transfiguración o sea surge un hombre nuevo después del bautismo entonces cambiar transfiguración significa cambio de figura transfiguración cambio de figura o sea cambiar la actitud las formas las costumbres del hombre de la carne del hombre del pecado para la nueva creación en Cristo entonces a esta palabra de la transfiguración le precede una primera lectura que también es importante que siempre relacionemos la primera lectura con el evangelio y la primera lectura nos habla acerca de Abraham y la fe o sea Abraham es llamado por Dios Abraham el padre de la fe Dios le dice a Abraham deja tu tierra y tu parentela ponte en camino a la tierra que te mostraré y Abraham obedece a la voz de Dios y se pone en camino ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros en este tiempo de cuaresma? recuerden es un camino decía yo hace un momento el desierto no es para quedarse a vivir en él el desierto es un lugar de paso entonces estamos en un camino al igual que Abraham y ¿hacia dónde nos dirigimos? Abraham se dirigía a una tierra que Dios le había prometido y nosotros nos dirigimos también a una tierra que Dios nos promete ¿cuál es la tierra que nos promete el Señor? una tierra nueva y un cielo nuevo nos promete el Señor una vida eterna entonces este tiempo de cuaresma estamos caminando hacia la Pascua que es figura de la tierra nueva y del cielo nuevo o sea toda nuestra vida tú decías dura mucho claro toda nuestra vida es un peregrinar y por eso se asocia al desierto también a toda nuestra vida en este mundo donde tendremos muchas tentaciones la gloria será la vida eterna exactamente para lograr ahí eso entonces vamos al texto vamos a tomar el texto tomado del evangelio de Mateo vamos a Mateo capítulo 17 del versículo 1 al versículo 9 recuerden que tenemos los evangelios sinópticos Mateo Marco, Lucas y Juan que traen cada uno una narración de algunos hechos que se parecen pero no son de todo iguales pero por eso se llaman sinópticos porque son parecidos entonces en el evangelio de Mateo vamos a ver lo que dice acerca de la transfiguración dice seis días después toma Jesús consigo a Pedro a Santiago y a su hermano Juan y se los lleva aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos su rostro se puso brillante como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz en esto se les aparecieron Moisés y Elías que conversaban con él tomando Pedro la palabra dijo a Jesús señor bueno es estarnos aquí si quieres haré aquí tres tiendas una para ti otra para Moisés y otra para Elías todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y de la nube salía una voz que decía este es mi hijo amado en quien me complazco escúchenle al oír esto los discípulos cayeron rostro en tierra llenos de miedo más Jesús acercándose a ellos los tocó y dijo levántense no tengan miedo ellos alzaron sus ojos y ya no vieron a nadie más que a Jesús solo y cuando bajaban del monte Jesús les ordenó no cuenten a nadie la visión hasta que el hijo del hombre haya resucitado de entre los muertos palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús entonces en el relato de la transfiguración comienza Mateo diciendo seis días después recuerden ya hemos explicado ampliamente en un programa que hicimos acerca de la palabra de Dios decíamos que la palabra hay que leerla en el contexto quiere decir yo leo el texto es lo que leímos ahora veo el contexto lo que está antes y lo que está después para poder tener una idea de lo que realmente Jesús quiere decir ese es digamos el objetivo de que podamos ver en resumen a que nos llama el Señor a través de esta palabra cada vez que veas una palabra un texto recuerda ve un poco anterior y un poquito después para que tengas una idea de la idea central del texto entonces dice seis días después que había pasado seis días antes lo primero es que el número seis es importantísimo recuerden que en el libro del Génesis dice que Dios creó en seis días el mundo y que fue lo que creó el día sexto que creó el día sexto el fue creando primero creó las luces creó la luz separó de las tinieblas la noche del día separó las aguas la de arriba con las de abajo yo me lo separó en el orden y descansó el sábado digo el domingo ya pero pero el día sexto lo que Dios crea es el culmen la obra maestra de toda la creación ¿quién es? el hombre el ser humano el ser humano es el que Dios creó Adán y después a Eva le sacó una costilla y ustedes saben la historia entonces ¿qué quiere decir? seis días la creación de Adán el culmen de la creación y aquí estamos hablando de Cristo que es el nuevo Adán dice San Pablo porque hay un Adán el primer hombre que es de la carne el pecado la debilidad pero hay un segundo hombre el segundo Adán que es Jesús que es el hombre espiritual entonces Cristo es el nuevo Adán Cristo es aquel que viene a poner digamos el sello de esta imagen y semejanza de Dios en medio de la humanidad que se había perdido por culpa del pecado se había digamos dañado esta imagen por el pecado entonces seis días antes también si vemos el contexto en el ambiente judío Cristo había preguntado a los discípulos ¿quién dice la gente que es el hijo del hombre? unos dicen que Juan Bautista otros dicen que un profeta Jeremia Elías Elías pero padre perdón cuidado ahí porque se pueden confundir también usted estaba hablando de Adán y eso fue antes de Jesús en el antiguo testamento entonces seis días antes usted habló del número seis seis días antes no es que quiero decir que eso sea parte del texto no, no, no nos fuimos primero al Génesis con referencia a Adán ahora nos vamos yo decía a las fiestas judías ¿qué se celebraba? entonces yo digo Cristo preguntaba ¿quién dice la gente que se le dijo el hombre? entonces al final Pedro dice tú eres el Mesías el Cristo el hijo del Dios vivo y le responde Jesús bienaventurado eres Simón porque no se lo he revelado ni la carne ni la sangre sino mi padre que está en el cielo y a mi vez te digo que tú eres Pedro sobre esta piedra de mi iglesia y las fuerzas del infierno prevalecerán contra ella Cristo hace una profesión de fe revela quién es Jesús seis días antes que se hace esa proclamación y esta pregunta de Cristo también se celebraba según el cronograma de las fiestas judías una fiesta llamada del Yom Kippur que es una fiesta que es el último día de otra fiesta que se llama la fiesta del Rosa Shana ¿qué se celebra en esta fiesta? en esta fiesta se celebra la conversión cuando Moisés sube al monte Sinaí se recibe las tablas de la ley que baja encuentra el pueblo adorando un becerro de oro y entonces el pueblo ha pecado gravemente ha caído en la idolatría y después Moisés tiene que subir nuevamente al monte durante 40 días y 40 noches más él tiene que hacer ahora las tablas para que Dios escriba allí los 10 mandamientos el decálogo y entonces es como una renovación mira yo pequé cometí el pecado Moisés subió al monte otra vez para buscar las tablas como decir yo quiero comenzar una nueva vida hago con ustedes una alianza una alianza de amor y yo quiero renovar esta alianza entonces para el judío se celebran en esta fiesta el año nuevo y en el año nuevo como se comienza el año nuevo reconociendo mis culpas expiando mis pecados y comenzando el nuevo año en gracia entonces durante 7 días que se celebra la fiesta el último día el día séptimo se celebra el Yom Kippur que es el día de la expiación en que el sumo sacerdote hacía un sacrificio en donde ofrecía un macho cabrío para que el pueblo le imponga las manos como decir aquí se van mis pecados y lo entregaba se decía a Azazel un demonio lo llevaban al desierto de Judea fuera de la ciudad de Jerusalén los judíos todavía hoy en día lo celebran si se celebran las fiestas se celebran con menos nosotros como católicos ya no porque creemos exactamente es que todas las fiestas judías al final se cumplen en Jesús de eso creo que hablamos en alguna ocasión entonces ¿qué pasa? que para ellos es el mes primero el comienzo del año una renovación y dicen oye que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida recuerden que nosotros también cuando nos bautizamos se nos inscribe en un libro dice el libro de Apocalipsis que algunos no fueron hallados en el libro de la vida o sea todo bautizado está inscrito en el libro de la vida y muchos que son bautizados pero que no vivieron según el bautismo o sea vivieron en pecado rechazaron por decir la gracia entonces ¿qué pasa? que ese día era el único día en el año en que el sumo sacerdote podía invocar el nombre de Dios el día del Yom Kippur entonces ¿qué quiere decir? en ese año por ejemplo yo he dicho en otra ocasión el sumo sacerdote era Caifás que pronuncia el nombre de Dios y en este sentido Pedro se llama también lo llaman Cefas o Kefa que tiene la misma raíz de Caifás y Cristo dice tú eres Pedro y sobre esta piel edificaré mi iglesia prácticamente él está diciendo tú eres el nuevo sumo sacerdote del nuevo pueblo de Dios que es la iglesia y tú eres el que puede pronunciar mi nombre porque tú eres el que has dicho tú eres Cristo el hijo del Dios vivo entonces hace una analogía y todo lo que haces en la tierra quedará atado en el cielo entonces después de la pausa vamos a terminar a ver si podemos terminar sí, sí ay Dios mío señores va corriendo el tiempo pero se aprende muchísimo y lo bueno es que continuamos semana tras semana dando esta catequesis esto no se termina ustedes no se muevan continuamos de inmediato nuevamente aquí con ustedes en su programa Miradas de Fe bueno señores vamos a continuar hablando sobre la transfiguración de Jesús muy bien entonces decíamos que explicamos ya el tema de seis días antes y que Pedro era el nuevo sumo sacerdote en esta nueva legislación que trae el Señor y dice que subió un alto monte con los discípulos recuerde que a un monte subió Moisés donde recibió las tablas de la ley a un monte subió el profeta Elías donde se encontró con Dios en la brisa suave en un monte Cristo también se transfigurará el monte es importante el monte también donde va Abraham a sacrificar a su hijo Isaac el monte Moria entonces el monte es muy importante es el lugar del encuentro de Dios con su pueblo entonces dice que cuando Cristo está allí con los discípulos Pedro, Santiago y Juan son los tres testigos de la transfiguración dice que vino una nube y los cubrió y aparecieron dos personajes Moisés y Elías que ya en otra ocasión hemos explicado que Moisés representa a la ley y Elías representa a los profetas entonces si nosotros vemos más detrás en el libro del éxodo éxodo 19 éxodo 34 por ahí vamos a ver un poco relatos relacionados con esto de la transfiguración donde dice que cuando Dios apareció en el monte el monte se llenó de humo hubo una humareda hubo truenos relámpagos el pueblo no se quería acercar porque había hasta temblor de tierra porque Dios estaba en el monte hay una manifestación de Dios entonces el pueblo dice a Moisés oye vete y habla con Dios porque tenemos miedo de morir entonces dice que Dios hablaba y se escuchaba como el sonido de trompeta aquí aparece Dios nuevamente en el monte pero ya en Cristo que encubierto de esta nube está con Moisés y Elías que representan decía yo la ley y los profetas y una voz que dice este es mi hijo amado escúchenlo o sea ya no hay que seguir a Moisés y a Elías ahora está la misma palabra que era San Juan en el principio existía la palabra la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y esa palabra es Cristo ahora quien hay que escuchar a Cristo porque él es el verdadero profeta en él se cumple la ley como viene Moisés viene la legislación tablas de piedra duras pesadas dice el Señor este pueblo tiene el corazón duro me honra con los labios pero su corazón está lejos de mí dice arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne inscribiré mi ley en sus corazones ustedes serán mi pueblo y yo seré vuestro Dios o sea ya la ley no en tablas de piedra sino en nuestros corazones y cuál es la ley que inscribe Dios en nuestros corazones ya no son estos diez mandamientos sino que es la ley del amor que dirá Cristo en dos se resumen amar a Dios y amar al prójimo y dirá en otro momento ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando y que nos mandó aménselos unos a los otros como yo les he amado y esta ley está inscrita en nuestro interior en nuestros corazones ese es Moisés la ley dura la ley pesada pero también está Elías ¿por qué Elías Moisés? porque también Elías de alguna forma es el defensor de la ley ¿y cómo defiende la ley? con violencia manda a matar a 400 sacerdotes de Baal le pasa a todos a espada a cuchillo dice entonces Elías utiliza la violencia Cristo es el príncipe pero lo más importante también de los profetas exactamente ¿por qué? porque tenía un celo muy grande por el Señor entonces Cristo ahora viene pero no ya con violencia no ya con una ley pesada difícil de llevar sino que viene con la mansedumbre con la paz con el amor entonces Moisés Elías Cristo en el centro ¿qué quiere decir? que esta palabra se cumple en Cristo completamente el Antiguo y el Nuevo Testamento se configuran todos y hacen una sola norma que es Cristo en quien se cumple todo por eso el Antiguo Testamento no hay que desecharlo pero el Nuevo Testamento está por encima del Antiguo Testamento entonces decíamos que el monte la importancia del monte en el monte también nosotros estamos llamados a encontrarnos con Dios ¿qué quiere decir? salir del ruido de las preocupaciones de cada día de elaborar con su mismo tener recogimiento o sea apartarnos en este tiempo de cuaresma para tener esta intimidad con el Señor también podemos ver que Moisés y Elías son dos personajes que no se encontró nunca su cuerpo dicen que Elías fue llevado por un carruaje de fuego al cielo fue llevado un cuerpo y alma y Moisés se dice que murió lo dice en la carta que escribe San Judas dice que el demonio quiso llevarse su cuerpo pero Dios envió un ángel para que arrebatara el cuerpo de Moisés por eso se cree que tanto Moisés como Elías están en cuerpo y alma en el cielo y entonces Cristo recuerda que cuando muere resucita en cuerpo y alma no solamente el espíritu sino también tu cuerpo por eso su cuerpo no está entre nosotros entonces nos está llamado también nosotros a pasar de este mundo a esta vida eterna o sea que nuestro cuerpo también será transfigurado dice que cuando Moisés hablaba con Dios en la tienda salía con el rostro reluciente una de las cosas que decíamos que está en la cuaresma es el signo de la luz dice que sus vestidos se volvieron blancos como la luz su rostro era reluciente como Moisés entonces tenía que ponerse un velo entonces Cristo se representa aquí como la luz del mundo yo soy la luz del mundo el que me sigue no camina en tiniebla sino que tendrá la luz de la vida este tiempo cuaresmal tiene que irnos llevando a que a ir saliendo de las tinieblas hacia la luz y una cosa curiosa dice Pedro señor que bien es estar aquí hagamos tres tiendas una para ti una para Moisés y otra para Elías sucede que en el cronograma de las fiestas judías también está la fiesta de las tiendas que sigue a la fiesta de Rosal Shana al Yom Kippur y viene la fiesta de los tabernáculos o fiesta de las tiendas que era recordar el tiempo del desierto que vivían en tiendas que quiere decir que nuestra vida es pasajera hoy estamos acá de repente dice que la nube se levantaba tenían que recoger la tienda y ponerse en camino así también somos nosotros estamos en camino el cristiano no echa raíces aquí que estamos apegados a cuatro cosas porque sabemos que nuestra meta es el cielo la vida eterna por eso estamos de paso en esta tierra entonces ¿qué pasa? perdón es decir padre que si nos ponemos a analizar la transfiguración va de la mano con lo que es la conversión exactamente especialmente en este tiempo exactamente de hecho Cristo nos llama a eso a que todos seamos transfigurados además lo que quería decir que él le muestra a Pedro que en este momento somos todos nosotros o sea no que seamos la figura de Pedro sino que le muestra a Pedro esa transfiguración de que hay un cambio y que ellos como profetas tienen nueva vida aún existen de hecho dice Cristo algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto la gloria de Dios y quienes vieron la gloria de Dios antes de morir Pedro, Santiago y Juan la gloria de Dios se manifestó en Jesús recuerden que no fueron todos fueron solamente Pedro, Santiago y Juan los testigos que él escogió como cuando resucitó a la niña de 12 años entonces en esta palabra dice que Pedro le dice hagamos tres tiendas decía yo la fiesta de las tiendas recordar este tiempo de la vida en el desierto pero sucede que la tienda es Cristo y de San Juan una de las traducciones que se hace la palabra se hizo carne y puso su tienda entre nosotros Dios ponía la tienda en medio del desierto donde bajaba la Shekinah la gloria de Dios y Dios se hacía presente y hablaba con Moisés ahora la gloria de Dios esa nube esa tienda es Cristo por eso dicen escúchenlo escúchenlo a él es Dios que está presente en medio de nosotros exactamente y nosotros recuerden que es San Pablo que somos templo vivo del Espíritu Santo somos una tienda en la que habita también el Espíritu Santo y donde el Señor mismo nos manda a nosotros a escuchar exactamente vamos a escuchar el ruido el silencio lo que estamos llamando realmente nosotros siempre imagen este tema escuchar escuchar a la voz de Dios exactamente también podemos hacer esos espacios de silencio importantísimo para poder escuchar a Dios porque con tanto ruido al final hablamos, hablamos, hablamos y no dejamos que Dios hable entonces hay que darle la oportunidad para que Dios también nos hable al corazón poder entender qué es lo que quiere con nosotros entonces en este trasfondo de las tiendas también aparece la figura de Pedro que ya anteriormente esos seis días antes también le había dicho a Jesús después que le dice Jesús oye tú eres Pedro sobre esta fe de edificar en mi iglesia Cristo dice me van a crucificar me van a matar y dice pero oye que Dios no lo permita lejos de ti y Cristo tiene que decirle apártate de Satanás no piensas como Dios tú piensas como los hombres eso fue en un monte que estaban cuando Pedro dice hagamos tres tiendas pero también en un monte Cristo fue tentado por el demonio cuando dice te mostraré le mostró todos los reinos de la tierra para que me adores entonces Pedro nuevamente está dejándose con vos llevar por este pensamiento de que oye que no sufra es mi amigo pero detrás está esta idea del demonio que nos quiere quitar la posibilidad de hacer la voluntad de Dios entonces el hacer tres tiendas también y quedarnos ahí otro de los evangelios dice que termina Cristo diciendo vamos a Jerusalén o sea este momento está bien pero recuerden que tenemos que bajar que tiene que pasar por el calvario del calvario o sea vamos a estar transfigurados vamos a estar en la gloria pero primero tenemos que pasar por el dolor por el sufrimiento por la cruz y esa es la vida del cristiano por eso yo he dicho muchas veces cuando te venden la pomada de que si tú aceptas a Cristo todo te irá bien en tu vida progresará no habrá problema alguna congregación que hay por ahí para de sufrir el famoso evangelio de la prosperidad no 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 es cierto como dice el salmo primero seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto a su tiempo lo que emprende tiene buen fin pero ese buen fin muchas veces no lo vemos aquí en el sentido físico de que oye como aceptó al señor todo le fue bien era rico y no tenía problemas ni enfermedad no no también podemos pasar por todas pero el buen fin es la eternidad y algo que se dice también padre que hay que estar bonito hay que estar bello si pero la belleza más es la interior es la transfiguración que el señor quiere con cada uno de nosotros que seamos bello pero desde el fondo que el alma lo que tú hables y respires sea lo que salga de tu corazón y que sea algo puro y limpio y también saber que si hemos decidido servirle al señor tenemos que prepararnos para las pruebas que son las dificultades llámese como se llame pero que realmente todo tiene propósito de Dios así es así es padre una bendición ya terminamos terminamos eso sí que nos llevaba a la carrera ustedes vieron verdad pero terminamos el tema eso gracias al señor el señor esté con ustedes y con su espíritu y la bendición de Dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén pueden quedar en la paz del señor demos gracias a Dios bye Dios le bendiga gracias 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 por ver el video.